El día de Navidad de 2020 se recibió en el Museo Arqueológico de Asturias un aviso que informaba de la localización de varias piezas metálicas en una cueva ubicada en el Pículas Torres, en Riva de Sella. Verificado en pocas horas el interés arqueológico del hallazgo, se procedió al inmediato traslado al museo de lo que resultaron ser dos cascos metálicos y algunas cerámicas cuyo aspecto indicaba su origen prehistórico. Para conocer la composición del metal empleado en los cascos, estos fueron analizados en el Laboratorio de Arqueometría del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el marco del proyecto de investigación LOCI en el que participa personal del Museo Arqueológico de Asturias. Del mismo modo, las piezas cerámicas están siendo objeto de análisis en el Laboratorio de Arqueometría de la Universidad de Granada, estudios que habrán de aportar luz acerca de la composición y contenido de los vasos. Los restos óseos recuperados están siendo a su vez objeto de estudio por destacadas especialistas en técnicas forenses de las Universidades de Oviedo y de Santiago de Compostela. Las tareas de limpieza y consolidación fueron realizadas en el Museo Arqueológico de Asturias, donde se aplicaron sobre los cascos procedimientos manuales conforme a los criterios de mínima intervención y máximo respeto al original. En el ejemplar más deteriorado, algunos fragmentos desprendidos fueron adheridos con resina y se fabricó soporte específico para su exhibición. El Pículas Torres es un promontorio elevado en el curso del río Sella, en el que se alzó entre los siglos XI y XIII el Castillo de Barone o Buraone, del que aún perduran sus ruinas. La Consejería de Cultura, Política, Llingüística y Turismo programó una intervención arqueológica con la que pudo reconocerse la cueva y constatar su uso desde la prehistoria hasta época medieval. Como resultado de los estudios coordinados desde el Museo Arqueológico de Asturias, en el que, junto con los equipos mencionados, participan destacados investigadores de la prehistoria reciente peninsular y especialistas en armamento antiguo, puede afirmarse que nos encontramos ante dos piezas únicas en el repertorio militar prehistórico europeo. Cascos que fueron fabricados por diferentes manos durante la primera mitad del milenio primero antes de Cristo, a finales de la edad del bronce o comienzos de la edad del hierro, es decir, hace más de 2.500 años. La investigación continúa y, sin duda, la finalización de los estudios aportará una valiosísima información en el conocimiento de un periodo clave en nuestra historia, como fue el inicio de la edad del hierro y la aparición del hábitat fortificado en Asturias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!